Este plato se llama Pai Huang Kua y es una ensalada china de pepinos aplastados. Es un acompañamiento refrescante y además es una manera fácil y sabrosa de comer verduras. Para esta ensalada me gusta usar estos pepinos que son un poco más pequeños o el pepino holandés. El que no te recomiendo mucho es el normal entre comillas porque tiene la piel más gruesa. Después de este mini inciso vamos a hacer la ensalada. Lo primero de todo tenemos que aplastar los pepinos con el cuchillo. Esto se hace para que luego absorban más salsa. Los cortamos en cachitos más pequeños y les vamos a poner media cucharita de sal. Lo mezclamos por encima y lo vamos a dejar marinando unos 5 minutos. Mientras tanto vamos a hacer aliño. Es una salsa muy sencilla de hacer y aunque no lo parezca tiene mucho sabor. Es un pelín dulce, un pelín ácida y ligeramente picante. 5 minutitos después verás que el pepino habrá soltado un poco de agua. La escurrimos antes de poner la salsa, mezclamos y solo nos faltará emplatar.